Bueno, ya veíamos todo el movimiento en el grupo aéreo número 8 con nuestra compañera Rosa Cabrera. Ya ha llegado el avión con los restos del congresista Hernando Guerra García. Rosa, estamos contigo para que nos actualices toda la información. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? En estos momentos acaba de llegar ya el avión de la Marina de Guerra del Perú. Aquí estamos viendo también que algunas autoridades están bajando de este avión y traen justamente los restos del congresista Hernando Guerra García que habíamos estado esperando. Como sabemos, en realidad se ha retrasado el avión en llegar porque estaba pactado para las 6 y 10 de la tarde. Sin embargo, ahora ya son las 6 y media en punto y acaba de aterrizar aquí en el grupo aéreo número 8. Nos encontramos justamente viendo a algunas autoridades que también están bajando del avión y además ya está confirmada la participación de algunos congresistas. Como sabemos, ya se encuentra aquí el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, también la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. Ellos van a participar de esa ceremonia, según nos están informando. Pero ahora estamos viendo en estos momentos justamente la llegada, la llegada de las personas que han acompañado los restos de Hernando Guerra García. Ahí la vemos a la congresista Rosangela Barbarán, también veíamos a la parlamentaria Marta Moyano. Sí, aquí están justamente, se encuentran con nosotros en estos momentos. Estamos viendo, además de la llegada del avión, también las autoridades que van a acompañar esa ceremonia. Como sabemos, presidida también por algunos miembros también de algunas legiones de la Iglesia Católica. Eso es lo que también nos han informado. Y a la Compañía Nacional Mariano Santos Mateo, también, que se encarga justamente de hacer la guardia en el Palacio de Gobierno. Ellos también se encuentran aquí, van a ser partícipes de esa ceremonia, que ya se va a realizar en los próximos minutos, nada más con la llegada de los restos del congresista. Esa es la información actualizada. Ahora nosotros queremos confirmar realmente a dónde van a trasladar los restos. Para estar, pues, acompañando al congresista Hernando Guerra García. Para darle el último adiós a Hernando Guerra García. Ahí está también el protocolo del Parlamento. Están también los integrantes de la funeraria haciendo las últimas coordinaciones para poder ya descender, ¿no?, descender el féretro con los restos del parlamentario. Claro, y para escuchar en realidad también las palabras, ¿no?, de justamente el monseñor que nos va a acompañar aquí, que va a ser parte de esta misa que van a realizar en el grupo número 8. Y nosotros queremos escucharlo también. Seguramente vamos a enlazarnos con él. Pero sí, las autoridades que hemos mencionado, los ministros, son parte de esta ceremonia y están aquí acompañando a los restos de Hernando Guerra García. Este avión acaba de llegar hace, en realidad, dos minutos, nada más. Así que ha sido todo muy rápido. Mira, y mira este gesto, ¿no?, mujeres también cargando el féretro de Hernando Guerra García y la veíamos ahí a la parlamentaria, Quique, ¿no?, Rosángela Barbarán. Rosángela Barbarán, exactamente, Pilar. Ellas también están acompañando aquí en esta ceremonia al congresista Hernando Guerra, claro, cargando el féretro. Y eso es lo que estaba previsto, es lo que más o menos nos habían informado algunas de las autoridades de aquí, del grupo número 8, que se iba a realizar de esta manera. Y aquí lo estamos viendo en pantallas, en imágenes de ATV+, el despliegue, ¿no?, de esas autoridades que han sido también muy allegados al congresista. Ellos participan de esta ceremonia en su honor, ¿no?, con las palabras también aquí del padre que nos acompaña y también de los diversos parlamentarios que en vida han sido amigos de Nanoguerra, Pilar. Y también creo que está la esposa, ¿no?, que Milagros Muñoz Bazán. Milagros Muñoz Bazán, claro, ella es la viuda que también desde aquí le trasladamos todas nuestras condolencias a la señora Milagros Muñoz Bazán, que también acompaña aquí a los restos de su esposo, ¿no? Y realmente esto es muy triste para muchas personas que lo han conocido y que han seguido su carrera política. Hace, en realidad, unas horas mencionábamos, Pilar, que él no solamente ha sido un político, sino también economista, ha sido conductor de televisión, profesor, además también de diversas universidades donde él enseñaba economía, publicó un libro y hasta ganó un premio por su programa, justamente Somos Empresa. Imagínate, todo esto ha ocurrido como parte de su legado y biografía del señor Nanoguerra García, ¿no? Un hombre muy exitoso que igual vamos a recordar. Apoyando siempre, Rosa, ¿no?, a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Claro. A los emprendedores. Sí, y es parte de ese legado que ha dejado, ¿no? Muchas personas a mí lo hemos conocido en los diferentes partidos que ha participado. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Partido Socialista Revolucionario, también Fuerza Social, fue candidato presidencial de Fuerza Social de Susana Villarán y en el 2010, bueno, él había mencionado que no iba a ser parte de Fuerza Popular, que no sería fujimorista, pero en el 2016 sí inició una candidatura presidencial con solidaridad nacional y en el 2020 fue jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular y ahora congresista, ¿no?, desde el 2021. Son algunos de los datos de la biografía de Nano Guerra García. Ya que estamos viendo ya en estos momentos, mira, Torres, también vemos, ¿no?, personas del partido, muy, muy ha llegado el congresista Castillo, también lo vemos ahí, cargando el féretro del parlamentario y es que, claro, todos están... La congresista Barbarán también, con las flores en estos momentos. Ahora se están haciendo la posta. Muy triste lo que está pasando. La congresista Moyano ha guardado cierta distancia justo a la congresista Barbarán. Va a haber un homenaje póstumo aquí y es por eso, pues, que está participando el capellán del ala aérea número 2. Claro, el capellán va a dar las palabras de inicio a esa ceremonia. Aquí tenemos algunos también agentes de las Fuerzas Armadas que también están acompañando, además que rinden este homenaje. Los Mucios, que son parte también de esta ceremonia que estamos participando justamente aquí en el grupo número 8 del aeropuerto Jorge Chávez, también que hemos estado, pues, siguiendo todos los pasos, ¿no?, del traslado de los restos de Dano Guerra García desde Arequipa, Pilar. Y son momentos de mucho dolor. Ahí estamos viendo parte de este homenaje póstumo que se está dando al congresista Hernando Guerra García, que como nos está informando, falleció a los 60 años. Parte de la ceremonia, Pilar, aquí, para que puedan ustedes también tener los últimos detalles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz y la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Dios Padre, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado. Concea a tu siervo, nuestro primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García Campos, que ha participado ya de la muerte de Cristo, participar también en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a preparar el sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Estas son algunas de las palabras, Pilar, del Capellán de la Aérea Número 2, el reverendo Padre Martín Saavedra Solís, que ha iniciado justamente esta ceremonia en conmemoración de Nano Guerra García. Y nosotros también vamos a continuar aquí como parte de, para ser partícipes, ¿no? de la ceremonia y vamos a ir hacia justamente la parroquia María Reina, para poder llegar junto con el cortejo fúnebre y continuar informando a través de las pantallas de ATV+. Vamos a seguir escuchando aquí justamente al Padre para continuar con la ceremonia. Pero el requisito es creer en Él. Por eso hoy, ese episodio de la muerte también nos permite prepararnos para ese episodio. porque no sabemos cuándo, dónde, ni cómo vendrá el episodio de la muerte para nuestra vida. Confiamos en el amor y en la misericordia del Padre. Oremos. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, Hernando Guerra García Campos. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias por los beneficios derramados sobre tu siervo en su vida mortal. Signos de tu bondad y manifestación de la comunión de los santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu Hijo las puertas del paraíso. Y nosotros los que aún permanecemos en este mundo nos consolemos mutuamente con palabras de fe hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo. Y así con nuestro hermano los enos en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos ahora con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, que nos hacen sentir los hijos muy amados de Dios Padre y también nos hacen sentirnos hermanos los unos y los otros. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de café. Son algunas de las palabras entonces Pilar aquí justamente del capellán del ala aérea número 2 el regorendo Padre Martín Saavedra Solís lo hemos estado escuchando pues él está a cargo de llevar a cabo esta ceremonia aquí en el grupo aéreo número 8 donde han llegado los restos del congresista Hernando Guerra García junto a las autoridades que también le están dando pues este último adiós así que vamos a continuar aquí escuchando parte de la ceremonia el padre justamente está derramando agua bendita sobre el cajón sobre el difunto Nano Guerra García junto a las personas que lo acompañan ¿no? Miembros y parlamentarios como estas que son parte de la ceremonia. Y comentar también que hemos visto a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori muy acongojada muy dolida y en su rosa se refleja esta cerca de los familiares de Nano Guerra García y también al lado de Miki Torres ex parlamentario dirigente de esta agrupación política además de estos parlamentarios como bien tú has señalado. Entonces lo que ya se ha confirmado Rosa es que los restos van a ser trasladados aquí a la parroquia María Reina en San Isidro. Sí, a la parroquia María Reina en San Isidro van a llevar entonces aquí los restos del congresista Nano Guerra García nosotros vamos a seguir también la carroza fúnebre para darles todos los detalles a través de las pantallas de ATV+. De todas maneras vamos a continuar aquí informando para mostrarles los últimos detalles de esta ceremonia. Pilar. Se invita a la familia de las autoridades a acompañar en el desplazamiento del féretro. Escuchemos en estos momentos Pilar. Están trasladando entonces aquí los restos de Nano Guerra García están acompañando aquí parte de las Fuerzas Armadas también estamos viendo todo este despliegue para continuar con esta misa en honor al congresista que sobre todo es para darle este último adiós Pilar es lo que estamos viendo en estos momentos ¿no? Partes de integrantes de la asociación del partido político Fuerza Popular aquí en la congresista también Rosángela Barbarian todos ellos acompañan la ceremonia y escuchamos además a la banda que está haciendo parte de la ceremonia ellos son parte de las Fuerzas Armadas y están justamente despidiendo al congresista ¿no? Todos muy tristes acojojados por lo que está pasando ¿no? Lamentando lo que ha sucedido porque Nano Guerra García se ha despedido de nosotros el día de hoy con tan solo 60 años ¿no? y dejando y dejando un gran legado en el mundo de la política la economía las comunicaciones habiendo publicado un libro y siendo conductor además de un programa de televisión de Somos Empresa entonces un legado que seguramente muchos reconocen valoran y el día de hoy pues recuerdan aquí continuamos en la ceremonia Pilar Así es y lo que nos informan es que ya hay gente ¿no? en la parroquia María Reina luego de haber escuchado la información van a esperar los restos del congresista Hernando Guerra García una vez que se ha trasladado desde la base aérea número 8 hay que tomar en cuenta que es viernes es hora punta hay tráfico hay congestión vehicular y por lo menos hasta ese punto desde el Callao hasta San Isidro debe estar prolongando por una hora a hora y media dependiendo ¿no? seguramente van a contar con el apoyo de la Policía Nacional hemos visto también al Ministro del Interior haciendo algún tipo de coordinaciones hemos visto también a los familiares a los congresistas entre ellos también integrantes de Fuerza Popular como el ex parlamentario Luis Galarreta Claro que sí todos ellos son parte entonces de esta ceremonia Pilar nosotros vamos vamos a continuar siguiendo cada uno de los pasos y puntos de transmisión que tenemos aquí a través de las pantallas de ATV+. Ahora nos encontramos aquí en el grupo aéreo número 8 pero luego vamos a estar yendo y siguiendo también la carroza fúnebre hacia justamente San Isidro para apurarles todos los detalles de lo que viene ocurriendo seguramente van a llegar más parlamentarios y también más familiares de Nano Guerra García así que continuaremos con este despliegue a través de las pantallas de ATV+. Ahora sí te damos el pase Pilar para continuar contigo. Claro que sí y bueno viendo las imágenes y recordando lo que comentábamos también en nuestros titulares y con la información proporcionada aquí en Estación Central sobre la necropsia que ha confirmado el fallecimiento de Hernando Guerra García por un infarto agudo de miocardio y ha dado pues detalles de todo lo que se tuvo que hacer tratando de salvarle la vida algo que no lograron lo que ha dicho la Jereza de Arequipa que es la Gerencia Regional de Salud de la Ciudad Blanca es que la posta hasta donde fue llevado en primer término Nano Guerra García cerraba cerraba después de trabajar ocho horas desde las ocho de la mañana hasta las veinte horas y ellos llegaron varias horas después por lo que tuvo que ser trasladado como hemos informado hasta el hospital de salud donde lamentablemente los médicos ya no tuvieron otra cosa más que confirmar el deceso fue llevado hacia el hospital Manuel Torres Muñoz en Moyendo más o menos un viaje de aproximadamente treinta minutos donde no se pudo hacer absolutamente nada ahí estamos viendo vamos a reiterar un poco entonces lo que va a venir de aquí en adelante ya se ha confirmado van a ser velados desde esta noche los restos del congresista Guerra García en las salas de la parroquia María Reina de San Isidro y posteriormente el domingo se tiene previsto este homenaje póstumo en la sede del legislativo donde justamente el congresista Hernando Guerra se venía desempeñando como primer vicepresidente para luego ser enterrado en el camposanto de la Molina esa es la programación entonces que se está trabajando a esta hora que está ya actualizada mientras tanto compartiendo nuevamente esas imágenes de los asistentes hasta el grupo aéreo número 8 parece que en los próximos minutos parece que en los próximos minutos Pilar va a declarar también algunas de las congresistas y autoridades van a declarar en unos minutos nada más aquí para nosotros así que vamos a estar atentos para escucharlos también parece que dos de ellos de fuerza popular se van a acercar aquí al estrado de prensa para poder conversar con nosotros y sobre todo que nos puedan dar quizás los primeros alcances de lo que para ellos ha significado pues el deceso de Nano Guerra García así que vamos a estar aquí escuchándolos parece que hay un ligero movimiento nos vamos a acercar porque parece que hay un despliegue también algunos equipos de prensa que están pasando y que están avanzando en estos momentos vamos a ver lo que está sucediendo por aquí claro y se ve como se están haciendo algunas de las coordinaciones hubo más temprano un pronunciamiento personal de la propia Keiko Fujimori bordeando creo que era las 10 de la mañana poco menos sorprendidas sin creer dijo ella misma de lo que había ocurrido y claro lo que ella comentaba era que la muerte de Hernando Guerra García era un llamado de atención al sector salud y ojalá que sea así porque comentaban algunos otros parlamentarios al ser preguntados por los periodistas sobre cuál era la reacción es que esta era una cachetada que a pesar de la cachetada que se recibió en la pandemia no se ha hecho absolutamente nada para revertir la situación ahí estamos viendo entonces detalles he visto si no me equivoco Rosa al presidente del consejo de ministros junto a la esposa del congresista Hernando Guerra García y otros familiares cercanos también se le veía a los ministros de defensa y del interior y otros integrantes del alto mando militar y de las fuerzas policiales ahí está el ministro del interior están congresistas de fuerza popular y bueno vamos a confirmar en todo caso si van a ver estas palabras por parte de algunos de ellos ahí la vemos entonces retirándose a la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori que como señalábamos pues decía que seguimos todos desde fuerza popular muy tristes tratando de asimilar esta noticia que nos ha tomado con profunda sorpresa y bueno recordarlo y eso congresistas de fuerza popular y también parlamentarios de otras agrupaciones políticas Rosa han coincidido he estado escuchando a lo largo del día algunas de las declaraciones y bueno lo que ellos señalan todos es que lo quieren recordar por su alegría por su compromiso con los emprendedores con la pequeña y mediana empresa y por ese gran don de gente eso es lo que dijo más temprano Keiko Fujimori ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!